buenas que tal chicos aquí estamos con la final lo hemos conseguido hemos cagado vinagre sobre todo en la semifinal y nada aquí estábamos para disfrutar de la final sí señor ya he hecho los cambios este vídeo no va a durar mucho 5 10 15 vamos yo creo que me dará tiempo y entre que jugamos también voy contando unas cosillas y nada ante todo dedicar este vídeo a la persona que ha seguido más la serie que es el señor insul del rincón de insul que el otro día tuve el placer de compartir con él unas partidas al guía software 2 porque ha estado gratis el equipo online gold y con el señor guany de canal jugón y el señor miguel portillo también y la verdad que se grabó un vídeo para su canal y la verdad que es tremendo tremendo aunque yo por desgracia me tuve que ir antes y tuve un problemilla y nada y tremendo tremendo y a petición suya close está siendo titular como darle y bueno empieza la final final con el manchester city perdón y bueno ahora vamos a ver si no nos la hacen hemos hemos conseguido llegar a la final no sabemos si la vamos a ganar como veis la vez y tampoco está y no está porque está con la depresión y bueno ya sabéis que yo con la depresión pues no no juega en mi equipo buena muy buena como cuerpo bueno bueno vamos a ver estamos bueno bueno hemos y bueno nada chicos que de verdad tremendo es tremendo un tío de escándalo un tío muy buena gente el señor insum y nada y esperemos yo espero el poder seguir disfrutando echándonos nuestras partidas nuestras conversaciones y disfrutando que al fin y al cabo es lo suyo en la buena bueno no está ni el imperial tampoco hay que pena que pena un traguito a vuestra salud sí señor y nada vamos a ver si conseguimos el objetivo que ya sabéis que esta serie se llama Apple la Champions con el Sutherland y bueno estamos en la final al final con el Manchester United con el Manchester United cajones con el Manchester City bueno me he tenido que meter suplentes porque a otros estaban reventados comentaros que he ganado la copa he ganado buena muy buena si no me close joder de verdad fuera fuego si fuera fuego bueno y nada bueno pues deciros de que por una circunstancia y tal pues muy buena muy buena venga que podemos hacer algo que podemos hacer algo ay que pena bueno aunque por una circunstancia y pues como yo dije y muchas veces digo a ver yo cuando hablo de un videojuego lo hablo de manera personal y opinión personal y sobre mi propio gusto y bueno a un amigo que ya lo he comentado alguna vez en el canal que me vendió el Halo Collection que nos cambiamos el Far Cry 4 eso creo que lo he comentado y si no lo he comentado pues lo comento aquí bueno y resulta puede que él sabe que lo estoy partiendo aquí al Pro 16 y él dijo que se iba a pillar uno de los nuevos de fútbol tanto FIFA como Pro yo le dije a ver yo no te voy a decir nada yo te digo que si el 16 está tirado de precio me dijo ya pero bueno ya que está el 17 bueno pues nada que al final se compró el juego y no le moló y tal y lo fue a llevar al game y le daban una miseria y bueno y ya hemos hecho él y yo un trate me la vendía a un precio al que yo se puede pagar ese juego lo he estado catando un poco bueno ya os digo que que bueno a mí me gusta mucho este sinceramente a mí el 16 o sea tremendo tremendo pero pero bueno igualmente y lo que sí os quiero pedir porque aquí se acaba ¿no? en el canal al menos no sé si en un futuro y tal esto donde me voy a quedar que va a ser automáticamente aquí cuando termine la Champions si lo continuaré y alguna vez en el canal quizás incluso vuelva a subir pero como sabéis yo después de esto me quería ir a Italia ¿no? y quiero empezar el PES 17 en la Liga Master en la Liga Italiana ¿vale? y el equipo que yo quería jugar era la Juventus pero ¿qué pasa? en el PES 17 no está licenciado castañón puro ¿vale? y entonces no tengo claro si empezar desde la segunda división con un equipo de segunda división italiana o directamente pues bueno os voy a decir los equipos que me llaman la atención y si si quisierais pues bueno en comentarios pues que esto de todas formas luego lo preguntaré también a mis amigos italicos a ver en qué equipo me aconsejarían y bueno os voy a decir de la Liga Italiana perdón los equipos que bueno quizás me simpaticen que si no me equivoco os voy a decir dos ¿vale? os voy a decir dos que va a ser el Milan o el Inter de Milán ¿vale? está también la Roma pero es que creo que no está licenciado y y la verdad de que bueno no me hace mucha gracia también os digo otra cosa lo primero que va a haber de PES 17 que esto yo se lo voy a dedicar a mi amigo el señor Miguel Portillo va a ser la Champions League va a ser la Champions League con con el Atlético de Madrid que está licenciado y voy a jugar en la Champions League que esto lo hago en todos los pros lo hice en el 13 lo hice en el 14 lo hice en el 15 lo he hecho en el 16 yo siempre antes de jugar la Liga Masters me he hecho un campeonato de de la Champions League normalmente con el Madrid pero el Madrid no está licenciado y bueno como a mi también el Atlético de Madrid me gusta y yo sé que al señor Miguelón y espero que siga la serie y que y que le mole que yo sé que le va a molar porque yo sé que le mola y lo del Atlético de Madrid la Liga Masters pues bueno lo dejo aquí a la elección yo la verdad que dentro de lo que cabe tanto uno como otro pues bueno tiene sus cosas buenas sus cosas malas las equipaciones también son licenciados son dos dos históricos del del fútbol mundial el Milan o el Inter de Milán así que ya os digo bueno y el partido pues como lo vemos pues pues bueno de momento no está la cosa muy clara y bueno también ya os digo aquí tenemos a Warco no tenemos a Warco pero mira 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 bueno 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 ya no pierda va a estar el vídeo hombre a no ser que le entre un chungazo al vídeo y no se escuche o cualquier cosa espero que esté inmóvil ahí porque quizás vaya siendo ya mismo el momento de quitar a Close y de todas formas estuviera inmóvil ahora mismo no sé al menos la presión también nos falta Toni Kroos que estamos en la final y dentro de la depresión vamos que que esto ya no es una cosa del Close ¿vale? bueno bien he intentado hacer las cosas tranquilos y pensando bien bueno bueno aquí tenemos una ocasión la hemos tenido chicos la hemos tenido la hemos tenido me jago la mal que se quede este no no la hemos hecho bien no la hemos hecho bien buena 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 si no fuera de juego y joder si mentira ahí estamos ahí estamos es como correr tío es como correr tío vamos sí señor sí señor vamos sí señor y Xavi Alonso que es que señor de verdad el señor Close lamentable lamentable bueno 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 hemos abierto la lata señor Xavi Alonso y nada os soy sincero si os queréis comprar un juego de fútbol y no tenéis este Pro 16 lo tenéis tiradito tiradito de precio y y bueno está en 360 en Xbox 360 y es un juegazo en 360 y si en Xbox One y PS4 está tirado imaginaros en en Xbox 360 bueno a lo mejor deberíamos de hacer algún cambio ellos están haciendo cambios vamos a quitarlo vamos a quitarlo si está inmóvil si está inmóvil así que nada ¿qué pasa? porque la que he liado macho la que he liado venga ah sí sí así sí y bueno ahí es que estáis viendo el cómo está el personal así que podemos hacer historia va a llegar una oferta del de la de la de la y estoy haciendo historia en este juego pero bueno bueno de momento sólo vamos a sacar a closet y vamos a meter al búfalo inmóvil y y nada ahora que tenemos a Walcott a ver si que hace un solar lo está haciendo y qué pena y el camacho joder la tendríamos que pararlo bien 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 message ay venga tres minutitos para la gloria tres bueno un minutito venga pita ya pita ya ya sí señor campeón sí señor sí señor sí señor y hemos ganado cuatro títulos con el Sutherland y si señor ahí lo estáis viendo campeones de la Champions y bueno pues aquí se acaba esto aquí se acaba ya la serie al final hemos conseguido el objetivo ahora nos viene el Pro 17 como ya sabéis ya os he dicho que seguramente lo que suba de primera de Pro 17 va a ser la Champions con el Atlético de Madrid y nada pues bueno agradecer a todos los que habéis visto el vídeo aunque sobre todo en especial al señor Ibsen que ha sido el que ha comentado el único que ha comentado muchas gracias tío por ver la serie y por apoyar aunque igualmente suelo yo subir los vídeos pero siempre mola que a alguien le mole lo que estás haciendo y la verdad pues pues bueno y yo sé que has disfrutado con esos esas carrillas como sueles decir tú y bueno aquí estáis viendo la final ha estado bastante igualado hemos tenido la misma posición nosotros hemos tirado tres veces en todos partidos solo ha ido una puerta hemos cometido dos faltas y dos fueros de juego en pase completado ellos han estado mejor y bueno vamos a ver el final no como todavía tengo unos 7 minutitos o sea pues me da tiempo a que terminemos la temporada y lo dejemos ahí y bueno enseñaros como hemos terminado y aquí estáis viendo los partidos no computables ha sido porque lo he pasado porque claro ya teniendo el 17 pues bueno pues también quiero darle la oportunidad aunque este juego me gusta mucho y quería terminar lo que viene siendo pues la serie y bueno ahí tenéis los mejores de de todos los partidos que hemos hecho en este mes y bueno como veis el close pues no ha estado el equipo del mes de la liga inglesa y aquí veis que está Ossi y la Vechi nada más y bueno pues hemos completado lo que yo quería ahora nos vienen unos amistosos de y bueno esas cosas enhorabuena hemos ganado la Champions League y bueno vamos a ver negociaciones y esto lo voy a dejar en plan abierto aquí estáis viendo y hemos cumplido nuestro trabajo y si alguna vez volviera a ver que me lo he pasado y vamos a ver si si nos ficharían después de este año espectacular y bueno y ya os digo que en un futuro pues pues por qué no después del cariño que le tengo a este juego pues este juego de esta estantería ya no se va a ir las cosas como son eso ya a nosotros no nos interesa nosotros ya hemos cumplido con el Sutherland y que hagan lo que coño hemos empatado con Portugal con Camerún oferta de trabajo a ver que es lo que nos dicen pues ya quizás ya cuidado cuidado eh cuidado cuidado eh por fin nos viene una oferta buena eh de un Manchester United y lo dije en uno de los capítulos de esta serie lo dije que si me me quisiera fichar Manchester United quizás eh continuaría o sea en la liga inglesa me ha gustado mucho la liga inglesa bueno esto no nos interesa para nada vamos a avanzar la verdad que ha sido espectacular con el Sutherland con San Bartolomé que fue el equipo donde empecé y con Sutherland tremendo estuve en el Paris Saint Germain bueno pues nada que interesante se va a quedar esto por favor también os digo una cosa si queréis que siga subiendo y que con esto negociaciones cerradas contrato acepta el cargo contrato acordado contrato acordado chicos eh lo que yo quería lo que yo quería a ver si me da tiempo a ver el equipillo y bueno la verdad que se me queda ahí con ganillas se me queda con con ganas de de continuar siguiente esto ya todo no ya es de que cambiamos de equipo bueno aquí con este partido vamos a ver quién se retira si se ha enseñado Schneider no lo vamos a jugar porque no me da tiempo han empatado 2 a 2 y bueno yo creo que Saderland se queda fuerte de trabajo de clubes ya hemos aceptado el cargo con la Juventus el A ya eh bueno pasamos así nos da tiempo que yo a las 6 en puntito tengo que dejar claro porque si os digo que por mucho que eso yo quiero darle al 17 y bueno yo creo que esto está bien a ver veamos contrato acordado ya está nos vamos de Saderland agradeciendo a todos estos jugadores tan tremendos y y nada y vamos a ver si me reencuentro con el señor Wani bueno nos clasificamos para la supercopa de la UEFA vamos a ver 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 si carga esto bien bueno nos viene eso a ver que presupuesto tendría señor aquí estamos viendo como al final hemos conseguido todo lo que me he propuesto en esta liga máster y bueno y aquí se queda también un poco abierto el tema ¿no? el 75 de esta forma igualmente aquí está el señor Wani y Molero no sé si ahí tenemos a Morata y todo genial genial lo que pasa que de media punta no lo dejaría por supuesto aquí está Molero con un 92 que jugará en tal caso que continúe pues bueno nada chicos muchísimas gracias como he dicho antes especialmente al señor Insum y nada y nos vemos en siguientes vídeos que lo próximo que suba va a ser la Champions con el Atlético Madrid en el PES 17 y nada muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego ¿no?